Hola de nuevo, bienvenidos a las noticias de las 9 de la mañana. La Policía de Bogotá acaba de presentar su balance de actividades en el sistema de Transmilenio. Ha habido, según ellos, una reducción del 11% en los delitos cometidos dentro del sistema. Más cifras con nuestro reportero Andrés González. Andrés, adelante. Claudio, a esta hora de la mañana, la Policía de Transmilenio entrega un balance luego de haberse implementado una estrategia contra el delito al interior del sistema integrado de transporte público. Hasta ahora la mañana se encuentra con nosotros el Coronel Fabio Castillo. Él es el comandante de la Policía de Transmilenio. Muy buenos días. ¿Cuál es ese balance, Coronel? Buenos días para todos. La Policía Metropolitana de Bogotá sigue fortaleciendo con planes operativos y preventivos y despliega toda su capacidad institucional para fortalecer este sistema integrado de transporte masivo. Y es así como podemos ver resultados satisfactorios al día de hoy. Con estos planes preventivos y adicionalmente como le manifestaba operativos. Bueno, ¿cuántos capturados en estos tres meses? Bueno, a la fecha llevamos 1.165 personas capturadas en flagrancia. Estas personas han sido conducidas a las diferentes URIs para su judicialización en las modalidades del delito del hurto, especialmente el cosquilleo, que es la que más se presenta, donde los delincuentes aprovechan las horas pico, los tumultos, las estaciones de mayor confluencia de ciudadanos. Y es aquí donde estamos focalizando toda la capacidad institucional para mitigar y mermar este flagelo. Precisamente, Coronel, con esta estrategia, ¿qué delitos se han logrado reducir al interior de Transmilenio? Con esta estrategia buscamos reducir todos los delitos, pero tenemos un balance satisfactorio donde podemos decir que se ha reducido el delito en la modalidad del hurto. Bueno, ¿y cuáles son las estaciones que todavía dan problemas? ¿Cuáles son las estaciones que se pueden considerar como las más peligrosas al interior del sistema? Bueno, peligrosas como tal, no. Las estaciones donde más se presenta confluencia de personas, especialmente a las horas pico, como las estaciones de Ricaute, las estaciones de La Jiménez, y algunas estaciones de la avenida Caracas, como Profamilia y el portal de Usme. Coronel Fayo Castillo, muchísimas gracias. Pues, gracias a esta la información por el momento. Siga usted en estudio con más noticias. Andrés, más adelante nos reencontramos de nuevo. Y el gobierno respondió al narcotraficante Carlos Leder, quien purga una pena en una cárcel de Estados Unidos, y solicitó al gobierno gestionar su repatriación a Colombia. En su proceso en Estados Unidos, Leder jugó con su doble nacionalidad, alemana y colombiana. Leder envió una carta al presidente Santos pidiendo su intervención para ser devuelto a Colombia. El ministro de Justicia, Yesid Reyes, se pronunció negando toda responsabilidad del gobierno colombiano ante su situación actual, y delegando la solución de esta petición a las autoridades estadounidenses. Leder se encuentra pagando una pena de 55 años, argumenta estar enfermo y pide poder morir en su país, ya que se acerca a los 70 años. Así lo manifiesta textualmente. Con la humildad y la esperanza del arriero paisa, que expulsado de su Colombia ha permanecido y sobrevivido 28 años en cautiverio, aunque asistí al gobierno y a los acuerdos y leyes, ella me acerco a los 70 años de edad y merezco morir en Colombia. Además, argumenta que el gobierno de los Estados Unidos no ha cumplido lo pactado, cuando él contribuyó en el caso Noriega, el dictador panameño. Según Leder, se le prometió rebajar su condena a 30 años. Ante esta afirmación, el ministro de Justicia colombiano sostuvo que es una denuncia que compete a los Estados Unidos, ya que la única limitación de la legislación colombiana es la de no aplicar cadena perpetua o pena de muerte. Demos ahora un vistazo al mundo, porque trascendió fronteras el escándalo por una red de pornografía infantil y chantajes desarticulada en Pakistán. Siete personas han sido detenidas. Padres de familia acusaron a la policía de no hacer lo suficiente para romper una red de pedofilia en la provincia de Punjab tras un escándalo de abuso infantil creciente en Pakistán. Los pobladores de la aldea central de Punjab informaron que una familia obligó a niños a realizar actos sexuales en video. El material fue vendido o utilizado para chantajear a sus familias. La policía ha detenido a siete sospechosos, pero restó la importancia en el aumento de los abusos, lo que sugiere una disputa de tierras que puede tener acusaciones provocadas. La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Pakistán emitió un comunicado diciendo que todos los intentos hechos para suprimir o torcer la información deben ser firmemente condenados.